Neymar escapa ya del PSG. Tienes todo para levantar la Champions en la Juve. El caso de Neymar ha estado explotando en las últimas horas. Nacer al que la IFI regresó el tema a la mesa cuando habló del plan del PSG. Parisinos al PSG. Quiere ser la mejor cantera del mundo. Y cuando le preguntaron sobre Neymar Jr., lo único que hizo fue decir algunos jugadores tienen que salir para que esto funcione. El PSG ha estado pegándole duro a Neymar. La afición lo revienta cada que puede. Juzga e insulta por mayor. Y como sabemos, a veces el fútbol no tiene memoria. No recuerdan que Neymar fue clave para llegar a la final de la Champions 19-20. Con 27 balones recuperados, 43 regates conseguidos, 3 goles y más de 350 pases que incluso fue parte del equipo de la temporada en el 2021. Aunque no llegaron a la final, su positiva actuación y destacados momentos y regates mágicos lograron emocionar a los aficionados. Tres asistencias y seis veces le pegó a la red en nueve partidos. Una acción de gol en cada uno de sus duelos. Todo mientras el papel aún levantaba el vuelo. Sí, las lesiones y los escándalos le han tapado un poco la carrera. Pero el sueño del PSG es un jugador de Champions. A quien, cabe recordar, quisieron mantener prisionero cuando quiso salir del equipo. Pero no me pueden decir que Neymar no es un jugador de Champions. En la remontada al PSG por el Barcelona, fue Neymar quien brilló. Tras el 4-0 sufrido en la ida, siendo el doblete Neymar vital para darle vida al equipo anotando al 88 y al 90 más uno. Siendo a quien le marcaron la falta del gol que metió Messi. Y fue el asistente del gol de Sergi Roberto que logró la remontada. Más de 40 goles y 24 asistencias en 65 partidos. Campeón con Barcelona, finalista con PSG, líder goleador y líder asistente. Máximo goleador brasileño y máximo asistente brasileño. Y con su selección, ni me digan porque también ahí ha demostrado que sabe cargar equipos. Teniendo en su palmarés, con la caineriña, unos Juegos Olímpicos, una Copa América, una Confederaciones y un Mundial de Clubes. Mientras que en Brasil son duros con él, pero lo reconocen. En PSG lo tratan de lo peor. Neymar no ha tenido el mejor desempeño en la última temporada. Pero tampoco el PSG ha sido bueno con él. Desde mediados de la temporada le dicen que lo quieren sacar. Humillaciones, regaños, su confianza en él ya se fue. El jugador está viviendo una terrible depresión en París que le ha hecho pensar en dejar el fútbol. Y esto lo ha compensado a Perrot Lafout, que hicieron los aficionados de París burlarse. El brasileño ha demostrado que brilla si confían en él. Y hoy se abre una puerta. Se abre la puerta que puede darle lo que necesita. La oportunidad de liderar un equipo y dejar claro que es un grande del deporte. Neymar abandona ya el PSG. Ney tiene 30 años. Está en el pico del fútbol. Tiene varias temporadas todavía para dejar estampada su leyenda. El ejemplo está en la misma serie a Conciro y Móvile, o Antonio Di Natale, que se volvió capo cañoneri y mejor jugador del calcio en 2009 tras cumplir las tres décadas. Y nuevamente lo hizo en la siguiente temporada. Y aunque tal vez no pudo de blograna, ni con la torre eferia en el horizonte, en blanco y negro puede encontrar su gloria. La Juventus de Turín le ha puesto el ojo, a petición expresa de Maximiliano Alegri. Esta Juve es un equipo con convicción. Quieren romper la Serie A la siguiente temporada, recuperar su hegemonía en Italia y vencer en Europa nuevamente. Alegri tiene en mente a Neymar como eje de este cambio. Quiere darle toda la confianza y hacerle el eje de este equipo. La Juventus de Turín quiere a Pogba, Di María, pero quieren darle a Neymar la confianza de demostrar que tiene toda la magia unactiva. La Juventus de Turín tendría a Delict como líder defensivo. El regreso de Chiesa se daría a media temporada, Flajovic adaptándose, Pogba y Di María queriendo darlo todo, y Neymar en el centro de un equipo que quiere ganarlo todo. Con un DT que confía en él. Si algo tiene Neymar es ego y competencia, y con un equipo así podría lograrlo todo. Neymar tiene que dejar al PSG para convertirse en el mejor del mundo. Y eso no lo dice un humilde guionista de La Gambetta. Eso lo dijo el propio Rivaldo en sus palabras. Neymar necesita la libertad que el PSG no le puede dar. Libertad y confianza. Pues el control del equipo tiene siempre mira sobre él. Incluso señaló que el propio PSG presiona a los medios para atacar a Neymar. Lo que analiza Rivaldo es que Neymar tiene que ser como Ronaldinho. Tiene que salir de la jaula de oro para poder demostrar que es el mejor. Pero Neymar ahora es más maduro que Diño en su época. Sabemos que tiene el talento, que tiene la magia y la edad. Es claro que el brasileño ya no cuenta para el París. El parque de los príncipes es ya ciudad de Mbappé. La meta del equipo es afrancesar el vestidor y tener más control sobre todos. Lo que le han quitado poder a Neymar. Tiene que huir de ahí rápido antes de que el tiempo pase. La puerta de salida se abre hacia Italia y Neymar tiene que aprovecharla. Todo lo que toca el PSG parece que en lugar de elevarlo no termina por complicar. Y el caso de Neymar es uno más de estos. Yo creo personalmente que aplicará la desequeda y estará una temporada más o hasta que termine su contrato con el Paris Saint-Germain. Y de a poco irá recuperando ese nivel para ser un jugador importante como lo ha sido a lo largo de su carrera.